Música Viendo de lejos Cristo una higuera, el se acercó Para ver si había en ella algo, más buscándolo no halló Música Nadie jamás de ti coma fruto el profilio Música Maldiciendo Cristo la higuera, enseguida él se alejó Música Yo quiero dar buen fruto a mi salvador Música Pídame Dios, honrar quiero su santo amor Música Al día siguiente aquella higuera seca quedó Música Dios no quiere una iglesia estéril A dar buen fruto el no de amor Música Si tú quieres ser higuera, fértil, pide al Señor Música Que te llene más de su gloria, de su espíritu y de su amor Música Yo quiero dar buen fruto a mi salvador Música Vida me dio, honrar quiero su santo amor Música 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 Música